Entonces, entonces Señor si lo que más te puedo dar es mi vida Señor lleva cada palabra, cada alabanza, cada adoración, cada dicho de mi boca No deje que caiga tierra, no deje que se pierda Sino que llévalos sobre las alas del Espíritu Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado un bosque de la luz Buscando de la luz Sobre alas del Espíritu Sobre alas del Espíritu Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas del Espíritu Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Entonces le dije al Señor Señor Déjame traspasar A mis hijos Y a los hijos de mis hijos El amor por ti Y que me mires compasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme Y refugiarme en su regazo Recibe hoy mi brazo Sobre alas del Espíritu Paloma Como sea Sobre alas del Espíritu Sobre alas del Espíritu Y cuéntale Ve y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas del Espíritu Paloma, sobre Adam se quedó un ven, ven y cuéntale en el amor, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre Adam se quedó malo más. Por él me desespero, ven y cuéntale en el amor, que yo por él me muero, por él me desespero. Por él me muero, 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 por No podría agradecer tu amor y tu bondad No pagaría en esta vida el favor que tú me has dado Tu misericordia me ha rodeado más No podría agradecer aunque tuviera las riquezas No pagaría yo jamás el amor que me guardo Cuando todos me decían ya no sirves para nada Él me alumbró y me dijo yo seré tu guardador Sobre alas de paloma me las lleva Y mi canto has inspirado cada día lo veo más Veo el amor en la mirada de mis hijos En el beso de mi esposa En la caricia de una madre En el amor de mi padre ¿Cómo podría yo agradecer? Tu gran favor y tu amor Hacia mi vida, hacia mi ser No podría yo jamás pagar la deuda contigo De manera que me ofrezco En tu altar me ofrezco Dios Entonces Entonces